Hola, bienvenidos a Show Talking, un canal sobre charlas de entretenimiento. Y en esta ocasión hablaremos sobre Days Appel, principalmente del desempeño que ha mostrado en los últimos días, así como del comportamiento que ha mostrado en las arenas de Hexaclone. Como sabemos, en estos últimos días, las victorias no les han favorecido a los rojos, quienes no han tenido buenos resultados en las competencias. Pero este jueves fue una situación especial, ya que algunos de ellos que habían tenido buenas participaciones anteriormente, no lograron concretar las victorias, a pesar de que tuvieron más participaciones que los azules. Pero esto debería ser un punto a su favor, porque al recorrer más los circuitos, podrían ganar más experiencias. Aunque también les llevaría más fácil al agotamiento, pero ellos han mostrado en otras ocasiones ser unos atletas de alto rendimiento, que han logrado sorprendernos en situaciones similares. Pero parece que la novedad del circuito, su complejidad y el reto que esto representaba, no pudo ser dominado en esta ocasión por los rojos. Por ejemplo, Norma, que acostumbra a tener victorias constantes, en esta ocasión solo logró tener una de las cuatro carreras que participó. Por otra parte, también hemos visto a un Dave Zappel disminuido. La semana pasada estuvo cosechando varios triunfos, pero esta semana no se le han dado, y en especial este jueves participó cuatro carreras sin lograr victoria. Y pareciera que esta falta de resultados le empieza a afectar, porque en alguna de las carreras al finalizar, se le nota algo molesto y avienta uno de los balones con fuerza. No sabemos si fue la falta de resultados, o tal vez porque el tipo de lanzamientos que se realizaban en esta ocasión eran poco favorables para él. Y quién sabe si también esto le afecta emocionalmente, porque durante los circuitos se vio más pausado que otras veces. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos su comentario en la parte de abajo, y no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse, y hasta la próxima.